Los amigos de lo ajeno visitan viviendas, fincas, empresas y todo tipo de propiedades aprovechando la noche. Dinero en efectivo, joyas, pasando por radiadores, tuberías e incluso ventanas. Todo es objeto de sustracción para estos ladrones. Según denuncian los vecinos, estos robos se producen casi a diario. Llevamos tiempo, pero últimamente es casi, se puede decir que a diario, por día un robo prácticamente. Y si no es por día, cada dos o tres días un robo. Aquí todos los días, casi todos los días se roba. Casi toda la noche se roba todo el pueblo. De este roba dos veces, aquí, aquí todo. Miedo, indignación e inseguridad son sentimientos que comparten la mayoría de los vecinos de Santa Olalla, que no ven fin a una situación que comienza a hacerse insostenible. Tenemos miedo de que la gente están robando en todo sitio. A mí no me han robado, por supuesto. Pero a mucha gente sí lo han robado dos o tres veces ya. He enfadado bastante, indignado también, porque aquí nadie pone medio, ni hay justicia, ni hay nada. Sentimos indignación, me imagino que todo el pueblo. Una impotencia y una indignación por todos los casos que están sucediéndose continuamente. Aseguran que otros pueblos de la comarca, como Torrijos, Portillo o Fuensalida, han dado respuesta desde sus ayuntamientos a estos actos delictivos. Por ello, y cansado de esta situación, César Escobedo, vecino de Santa Olalla, ha convocado una manifestación pacífica para mañana miércoles a las 9 de la noche en la Plaza Reyes de España. La protesta se hará efectiva en forma de cacerolada. Desde aquí, desde luego, invito a las autoridades gubernamentales de la administración local, del ayuntamiento. Invitamos al alcalde y a su equipo de gobierno a que se una con nosotros. Pues ha habido un sector de gente del pueblo que ha pensado que esta manifestación o concentración tenía connotaciones políticas y, lejos de la realidad, no seré yo el que inicie una brecha social entre la gente y mi pueblo. Aquí el único objetivo es que todos nos unamos para conseguir un único objetivo, que no es otro que el de poner freno a esta ola de robos que venimos sufriendo de manera incontrolada. Con la esperanza de poner fin a esta oleada de robos, Santa Olalla solicita, a través de esta manifestación, que el consistorio lleve a cabo las medidas oportunas que, de una vez por todas, permita a los vecinos de la localidad vivir tranquilos.